El director mexicano Michel Franco afirmó sentirse honrado por haber ganado para el cine mexicano el premio del jurado de la sección, una cierta mirada de la 70ª edición del Festival Internacional de Cine de Canes, por su película Las Hijas de Abril. Otra celebración muy grande para el cine mexicano, que siempre en Cannes tiene muy buena presencia, pero me honra ser otra vez el portador de buenas noticias de la celebración del cine mexicano, que este año estuvo muy bien representado. El anuncio fue realizado en la ceremonia de clausura de la sección, considerada la segunda más importante del certamen, cuyo jurado fue presidido por la actriz Uma Thurman. Pues comparto el premio con mis actores, eso para mí es lo más importante, con Ema, con Ana Valeria y con todo el elenco que fue maravilloso y que se entregaron de manera incondicional, lo comparto con todo el club, con toda la gente que hizo la película. La película es la cuarta con la que Franco participaba en el Festival de Cine de Canes. En 2012 Franco ganó el premio a la mejor película de Una Cierta Mirada con su largometraje Después de Lucía y en 2015 obtuvo el de la mejor dirección por Kronik en la sección oficial por La Palma de Oro. Con información e imágenes de David del Río, enviado, Notimex.